¿Qué es la Comisión de Apoyo al Hogar de Ancianos San Vicente de Pol? Estoy pidiendo a la ciudadanía una colaboración de sillas que tengan guardadas en algún galpón o en alguna casa, que tengan condición sillas de ruedas porque estamos con falta de sillas de ruedas e imposible que nosotros podamos comprar porque estamos en una situación bastante difícil el hogar. Si algún vecino tiene, que nos arrime hasta el hogar, que será bien recibido por los abuelos que viven allí. El 50% hay que trasladarlo en sillas de ruedas porque no se pueden mover, trasladarlo a los baños, ayudar también al personal de servicio que está sufriendo ese traslado de gente medio a pulmón. Entonces nosotros estoy en ese proyecto, pidiendo a la ciudadanía de Tacuarembú esa gran colaboración que puede hacer con nosotros. ¿Cuántos abuelos son ese 50%? Ahí debe ser más o menos unos 20 y pico, 30. En total tenemos 44 abuelitos, que es lo que da la casa para esa cantidad de gente. Bien, así que lo urgente ahora son sillas de ruedas. Son sillas de ruedas, son sillas de ruedas urgentes ahora. Bien, ¿andadores no sirven? No, porque hay personas que no pueden caminar. Son muy difíciles que sentarlos en la silla, levantarlos a la cama, ponerlos en la silla, bañarlos y llevarlos al salón en la silla. Y a veces hay que dejarlo en la silla porque quieren ir al baño y hay que trasladarlos de un lado al otro. Ahí está. Y seguramente las necesidades siempre, principalmente pañales. Ah, sí, eso es una de las cosas, pañales siempre estamos necesitando. Todo aquel que quiera donar pañales puede llevar al hogar. Será bien recibido. Bien, ¿y algún...? El otro que tenemos nosotros, que estoy en un proyecto, pero muy poquito más allá, que queremos comprar dos aparatos para producir oxígeno, voy a decir así porque es un poquito difícil decir, porque estamos comprando de 3 a 4 garrafas por semana que salen como 5.000 pesos. Entonces, y con los aparatos eso podemos solucionar ese tema. Ahí está. Y ahora, para que levanta la temperatura, ¿están con alguna otra necesidad que nos quieras comentar? No, creo que tienen, o sea, tienen aire acondicionado que lo han puesto y tienen ellos para, como para vivir, y un gran patio también para sacarlos afuera, tomar aire. Por ahora estamos con eso. Lo otro que pudiera ser, que estamos, que se nos quemó, es el freezer. A ver si por ahí también hay alguno que tenga un freezer que nos pueda arrimar, porque es la que mantiene las comidas de, es decir, los alimentos de ellos fríos. Es más o menos eso lo que estamos necesitando. Bien, porque nos imaginamos un gran trabajo, es algo de día a día, de recolectar recursos, ver acá, allá, para ayudar a los abuelos. Sí, es un trabajo muy grande que se está haciendo, muy grande. Muchos voluntarios que van, ayudan, el mismo personal de servicio que hace un trabajo fuera de hora, porque van temprano para bañarlo, después tienen que limpiar los baños, arreglar las camas, arreglar, limpiar cada dormitorio de cada uno de ellos. Y son 44 personas que están allí adentro. Muy bien, Nery, gracias como siempre. Bueno, estamos a las órdenes. Espero la ciudadanía de Tacuarembó que tenga alguna silla de ruedas guardada en algún rincón de la casa y que nos pueda adonar. Eso nomás, muchísimas gracias a ustedes y a la población de Tacuarembó, que siempre está colaborando con causas de estos tipos de organizaciones.